Tenemos una proyección organizada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se va a presentar un documental de un francés, Laurent Marie, que es un apneísta, una persona que fue a hacer apneo en la Antártida y también en el polo ártico. Y estuvo en el congreso regional de la provincia sobre Antártida, que estuvo presentando su sensibilidad y todo su trabajo con su asociación, El Alma Azul, que es para la preservación de los océanos. Así que el documental que vamos a poder disfrutar hoy, que es entrada libre y gratuita para todo el público, es un documental maravilloso que cuenta su experiencia y su encuentro con el pueblo inuit, la población del polo ártico y las leyendas que tienen que ver con el mar y los hielos polares. ¿Los vecinos y vecinas que quieran participar, ¿se deben acercar al polo creativo o deben inscribirse? No, directamente se pueden acercar. La función empieza a las 8, así que, bueno, les recomendamos que vengan unos minutos antes en el polo creativo. Estarán bien recibidos para disfrutar de este documental. ¿Este documental está cerrado para la gente que conoce el idioma francés o está traducido con subtítulos para que todo vecino pueda disfrutarlo? No, por supuesto, es un documental para toda la comunidad, así que está hablado en francés y en inglés también, pero está subtitulado al castellano para que todos puedan disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.